¿Y en el PSOE habría un futuro sustituto, un relevo para Pedro Sánchez? No, solo Pedro. ¿Solo Pedro? ¿Pero por qué? ¿Por qué da miedo? No, porque ha hecho... Porque el que se acerca se lo carga. Ha hecho un partido muy presidencialista, yo no veo ninguna figura, tú la ves. Si acaso, fíjate, me atrevo a decir, uno, no para ahora, pero yo le veo actitudes... Es amigo mío, es el presidente de Asturias, 42 años, Adrián Barbón, cuyo con ese. Tiene cabeza, es tataranieto, bisnieto, nieto, hijo de mineros, de la Viana. Y es un tipo muy equilibrado, muy serio, tiene 42 años. Vamos, seguro que si me oye esto no le gustará nada, porque por su cabeza seguro que eso no pasa. Pero ojo, dentro de unos años probablemente este sea una de las personas, cuando Pedro no esté, que sean de las personas más presentables del PSOE. Pero ahora mismo es que no hay nadie en el PSOE. Ha hecho un partido a su imagen y semejanza, ha ido cortando cabezas de los que no pensaban como él, que es lógico, le ha hecho un partido acomodado, porque ten en cuenta que él viene de un partido que no le quería. Y ha ido reconstruyéndole hasta hacer un partido a su imagen y semejanza. ¿Y Yolanda Díaz? ¿Yolanda Díaz? ¿Yolanda Díaz?